Hola a todos nuestros seguidores de su programa Fieles en lo Poco. Hoy 30 de junio se nos está acabando este mes, pero seguimos llenos de la palabra del Señor, seguimos alimentándonos de Él y seguimos renovándonos de nuestras fuerzas para seguir con vigor, con alegría, con entusiasmo, compartiendo este mensaje de Cristo Salvador. Por eso hoy pidámosle al Señor que seamos buenos defensores de nuestra fe, que no nos dé miedo anunciarlo y compartir con todos aquellos que no conocen a Dios este mensaje de salvación. Salmo 33 Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Todos sus santos teman al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Vengan hijos, escúchenme. Los instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Queridos hermanos, damos gracias al Señor. Hoy finalizando el mes de junio, se nos partió el año 2021. Ya estamos, acabó la primera mitad y empezamos esa segunda mitad en el nombre del Señor. Hoy, pues recordando a los santos protomártires de Roma, vamos a meditar con el Salmo 33, con esta frasecita muy interesante. Dice aquí, Los que buscan al Señor no carecen de nada. Yo les pregunto, bueno, entonces, si los que buscan al Señor no carecen de nada, si es que son millonarios, son multimillonarios, tienen algún beneficio diferente, ¿qué es lo que pasa? ¿Será entonces un requisito que para seguir a Dios debo ser de mejor estatus, tener un poquito más de dinero, jodearme con personas de buena posición social? No, para nada. ¿Por qué será que no carecen de nada? ¿Por qué nada les falta? Pues muy sencillo, por dos cosas que nosotros no tenemos. Uno, tienen conformidad. Son felices, es la segunda. Conformidad con todo lo que tienen. Si hay mucho, qué alegría. Si hay poquito, qué alegría. La conformidad es esa llave, ese secreto para la felicidad. Qué lindo que hoy podamos decir, wow, acabo de comprender que ese no carecer de nada no significa que no nos saca falta alguna cosa o que no tengamos alguna necesidad, sino que a pesar de que la tenemos, nos fijamos más en lo que sí poseemos. Es el principio para erradicar la envidia, dejar de mirar lo que me falta. Ay, es que yo quisiera tener el pelo así, yo quisiera tener menos pecas, yo quisiera tener, bueno. Y en lugar de fijarme en lo que tengo, oye, tengo dos ojos que funcionan bien, mis manos están bien, mi organismo está funcionando perfectamente, hay personas que no tienen esa dicha. Entonces, fijémonos en lo que tenemos y busquemos esa alegría, porque recuerden, no se trata de tener mucho dinero para que nada nos falte, sino que lo poco que tenemos nos haga felices, porque somos conformes. Ese es el secreto que nos deja este mes de junio. Nos vemos en el próximo programa y ya en el mes de julio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!